Báilame, con esa boca, bésame, con ese cuerpo arrópame Cuántos días sin saber de ti, tus riesgos se han llevado a mí La vida Tu sonrisa se volvió dolor y nada pensamiento vuelvo a oír tu voz Ya no olvidas Y ahora que tu alma ya no olvida cuántas veces te dejé corte tus alas Estoy muriendo en carne viva Pero yo no puedo decirte nada Hoy que me has fallado y me rompiste el alma Yo mi vida en el espejo, tu reflejo sigue ahí Pero yo no puedo decirte nada Y ahora que tu alma ya no olvida cuántas veces te dejé corte tus alas Estoy muriendo en carne viva Pero yo no puedo decirte nada Hoy que me has fallado y me rompiste el alma Yo mi vida en el espejo, tu reflejo sigue ahí Pero yo no puedo decirte nada Ya intenté gritar y no tengo palabras Y soy yo para juzgar Y también te he hecho sufrir Te has combatido a mí Y yo me olvidé Pero yo no puedo decirte nada, hoy que me has fallado y me rompiste el alma Yo me vi en el espejo, tu reflejo sigue ahí Pero yo no puedo decirte nada, yo intenté gritar y no tengo palabras ¿Quién soy yo para juzgarte si también te he hecho sufrir? Oh, te has cometido en mí Te has cometido en mí Báilame, con esa boca, bésame, con ese cuerpo, arrópame Con tus manos